Que invitado hermano, que invitado, que venga el fe de mi hermano Buenas noches, vamos a cantar, vamos a cantar, para todas las familias presentes Y me dijo que no me quería volver a escuchar De esa noche que murió, se golpea la palma arriba, la de la de la de la de la de la De la vida y las ganas, te hacen reencontrar Con el amor que nunca pudiste olvidar Y ahora que ha pasado el tiempo, te tengo dentro de ti Te muerdes la boca, te tiemblan los palos, yo sé lo que sientes Todavía me quiere, todavía me ama Ella nunca ha olvidado, lo que yo le he dado, de noche en mi cama Todavía me quiere, todavía me extraña Todavía me escucho en el estado, siempre en su lado, tiempo en el semana ¡Vamos guapo! ¡Qué video! ¡Qué video te clava hermano! ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! ¡Eso! ¡Ale, tío! ¡Eso! Y el amor que ha pasado al tiempo te tengo de frente Te cortes la boca, te tiemblan las manos, no sé lo que sientes Todavía me quiere, todavía me ama Ya nunca he olvidado lo que yo le he dado de noche en mi cama Todavía me quiere, todavía me extraña Tan despuntito estado, se prende su lado en buenas y en malas Todavía me quiere Todavía me ama Ya nunca he olvidado lo que yo le he dado de noche en mi cama Todavía me quiere Todavía me extraña Tal vez porque no he estado, se prende su lado Que fue una semana Todavía me extraña Todavía me extraña Que levante, 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 levante las palmas de arriba, 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 las palmas de arriba. Vamos a bailar, Lodi. Vamos a cuarte de tierra y que se quede, que se quede, que se quede. Quédate, 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 quédate. Quédate porque es una bonita noche. No sé conerte. Eso es la vida. Pero que te vas, yo mamá. Dame, dame, dame. Y qué, y qué, y qué locura. Si no fuera por esas cositas, si no fuera por esos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un filo de los sentimientos? No te fagues por eso, mi vida. Clarita. Solo estoy tanteando en cerreros. Si te quiero, te digo, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca fui un caballero, y el cantor seré guerrero, para mí nunca existió. Pero tampoco soy embustero, si te digo que te quiero, es mi única razón. Creerme todo esto que te digo, igual que a ti también delante el corazón. Ay, 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 nena. Llego en mi punto de vista, te pasas de lista. Sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones. Ay, no, 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 no voy a devorarte. Tan solo quiero poder regalar una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena. Según mi punto de vista, te pasas de lista. Sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones. Ay, no, 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 no voy a devorarte. Tan solo quiero poder regalar una noche con arte y una amiguita de amor. Oh, 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 oh. Te voy a regresar. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Según mi punto de vista, te pasas de lista. Sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones. Ay, no, 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 no voy a devorarte. Tan solo quiero poder regalar una noche con arte y una amiguita de amor. Muchas gracias Fede querido, y un abrazo de todos los que nos vemos en el KIVI.